Nuestro flamante presidente, cabeza hueca que tenemos en México, manacuspano, tabasqueño, fue a Centroamérica y muchos se preguntábamos, ¿a qué fue este güey a Centroamérica? Pues aquí Bukele nos va a dar unas pistas a qué fue. Y ojalá aprenda algo de cómo Bukele está encarcelando a todos los pandilleros, pero lo dudo mucho, porque es contrario a lo que manda Obrador. Abrazos. Y este Bukele los está metiendo en la cárcel. Y pues estuvimos conversando varios temas, ya mencionaron algunos ahí en la lectura. También hablamos de la Cumbre de las Américas, hablamos de la migración, sobre todo. Es un tema que creo que atañe a muchos países, sobre todo a los nuestros. Y ver cómo podemos resolverlo. Tenemos algunas experiencias exitosas. Ya ven, ¿a qué fue Obrador a esos tres países? A Cuba ya sabemos que va con su amigo, allá con sus amigos comunistas, eso es otra cosa. Pero a esos tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, ¿a qué fue nuestro cabeza hueca? Pues fue a resolver el problema de la migración. ¿Y quién lo mandó? ¿Por qué se anda metiendo en esos líos nuestro cabecita de algodón, teniendo acá tantos problemas que resolver en México? No, pero lo mandaron. Hemos realizado en los últimos años y pues queremos ampliarlas y proponer que se hagan mucho más grandes y que abarquen pues toda la zona donde hay más migración hacia los Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador prioritariamente. Y bueno, sabemos que la migración es un tema que tenemos que resolver. Nuestros países lo mejor es que nuestra gente se quede en nuestros países. No queremos que nuestra gente... Que nuestra gente se quede en nuestros países. No queremos que salgan. ¿Usted le va a creer a este mentiroso también y a Obrador y a todos los presidentes de esos países que no quieren que salga su gente hacia los Estados Unidos? El Salvador recibe 7 mil millones de dólares de enremesas. México 50 mil y Honduras y Guatemala. ¿Alguien cree a este idiota, presidentito salvadoreño también, que no quieren que emigren la gente a Estados Unidos? Si es lo que más les conviene, es lo que más les conviene. Son una ensarta de mentirosos todos. Productiva, trabajadora, se vaya de nuestros países buscando prosperidad afuera. Queremos que se queden aquí. Para eso pues cada quien está haciendo su labor, pero estamos conscientes de que hemos de hacer muchísimo más. Y nosotros acompañamos la propuesta de México a los Estados Unidos para hacer un plan en conjunto en donde todos aportemos. Acompañan la propuesta de México y de los Estados Unidos. Ahí está la clave. ¿Quién mandó al cabecita hueca de nuestro presidente maracuspano a esos tres países? Pues fue Biden. Biden lo mandó. Otra vez doblaron a nuestro presidente. Otra vez lo pusieron boca abajo. Otra vez lo mandaron a que fuera a trabajar para los Estados Unidos. El mentado Trump lo exigió que pusiera un muro de soldados en las dos fronteras de México, en la sur y en la del norte, para evitar las caravanas. Y ahora Biden no le exigió que ponga un muro de soldados en las dos fronteras, sino que le exigió y lo mandó a Centroamérica a que fuera a parar la inmigración en esos tres países. ¿Cómo le vas a hacer? A mí no me importa. Le ha de haber dicho Biden. Esta es solamente una teoría. Le ha de haber dicho Biden. Te vas y a ver cómo le haces. A plantar arbolitos, güey. O a convencer a esos tres países ignorantes que les vamos a dar a los chavalillos allí una beca o lo que sea. Pero te vas y para el de inmigración, güey. Porque si no, te vamos a dar en la torre. Y como Estados Unidos, pues dependemos el 70% de nuestra economía de Estados Unidos, desgraciadamente, pues ellos lo mandan a este güey y no tiene cómo hacerle, sino que los tiene que obedecer. Los tiene que obedecer. Porque desgraciadamente, pues somos el patio trasero de los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser el patio trasero de los méndigos de Estados Unidos? ¿Hasta cuándo? Necesitamos volver al tiempo de Don Porfirio. ¿Cuál era el tiempo de Don Porfirio? Donde México era una maquinita de producir riqueza, una maquinita de producir empleos para no tener que andando, cruzando la frontera a Estados Unidos y andarle lambiendo las nalgas a los gringos. Tenemos que convertirnos en una maquinita de producir riqueza y de producir empleos para que no nos anden mandando. Y usted dirá, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vayan, vayan amigos, vayan, investiguen. Hay videos de cómo lo hizo Don Porfirio. Fue el tiempo más glorioso y productivo de México. Peña Nieto iba encaminado a hacer más o menos lo mismo, pero llegó este y truncó todo. Este manacuspano vino a darle en la torre a México. Ahora estamos bien fregados. ¿Cómo no vamos a producir riqueza, a producir nuestros propios empleos para nuestra propia gente para que no nos anden mandando a los Estados Unidos, como a este güey lo traen, de marioneta? Obrador dijo que no iba a ir a ningún lado, que la mejor política era la interior. Ahora resulta que anda en giras. ¿Y muy a dónde? A El Salvador, a Guatemala, a Honduras. ¿Qué sacamos de ahí? Nada. Lo mandó Biden. Lo mandó Biden. Te me vas a esos países y para el de migración. Dice que el problema de la inmigración atañe a todos y nos afecta a todos. Pinches güeyes. ¿Cómo son hipócritas? ¿En qué afecta la migración a El Salvador? Al contrario, le produce un bien porque se van los salvadoreños a Estados Unidos y mandan remesas. A Guatemala, a Nicaragua y a México también. A nosotros no nos afecta. El afectado es Estados Unidos porque está llegando gente de todo el mundo y eso de ahí ya no les conviene. Y los Estados Unidos son los que están empujando a este cabeza hueca y a estos líderes del Salvador, Guatemala y Honduras. A que paren las caravanas a huevo. De un modo o de otro tienen que parar las caravanas. Lo mandó Biden. Porque el mentado Biden es como aquel presidente que era Russell, o sea, cómo se llamaba, que decía que traía un, hablaba despacito, calmado, pero traía un garrote grande. Por ahí anda el garrote detrás de este manacuspano. Por ahí anda el garrote de los Estados Unidos.